Llegó de Bélgica con muchas habilidades, entre ellas pegar patadas y abrirse de piernas. Quizás la habilidad de actuar la dejó en su país, pero eso no lo detuvo para convertirse en una de las estrellas más importantes del cine de acción. A lo largo de tres décadas protagonizó muchísimos classicazos mostrándole al mundo cómo peleaba, su escultura al cuerpo, su fascinación por gritar y presentándonos en cada película diferentes cortes de pelo. Jean-Claude anda pelo corto, Jean-Claude anda en pelo largo, Jean-Claude anda con rulos, Jean-Claude anda pelo corto adelante pero largo atrás, Jean-Claude anda pelo largo y desprolijo, Jean-Claude anda rapado, Jean-Claude anda con barba, Jean-Claude anda con pelo atrás y chivita, Jean-Claude anda con patilla, Jean-Claude anda luz rabino, Jean-Claude anda barracandado, Jean-Claude anda completamente pelado y Jean-Claude anda... ¡¿Qué es eso?! Pues hoy, en Biografías Así Nomás, Jean-Claude Bandán. Recordando su expresión, vuelvo a mirar La colonia y Time Cop, soldado universal Sofocado por kickboxer y león Busco un cuerpo para amar La distancia va pidiendo Bloodsport Street Fighter, por favor Me puedo estimular con Arnold y Stallone, Pero me exito más con Jean-Claude Bandán Siento su elasticidad Jean-Claude Bandán Siento todo irreal Jean-Claude Bandán Para entender el cine de Jean-Claude Bandán hay que saber que tiene tres tipos de personajes. El primero, Jean-Claude Bandán aprendiz Un joven experto que gracias a un maestro aprende los secretos de las artes marciales Para meterse en un torneo e ir derrotando uno a uno a sus oponentes hasta llegar al oponente final A quien derrotaría utilizando algo de lo aprendido durante su etapa de entrenamiento. El segundo, Jean-Claude Bandán experto Un hombre que ya sea policía o no se pone a investigar alguna red criminal para tener un encontronazo final con el líder de la banda Y matarlo con una patada que lo empuja hacia atrás y lo enserta con algo El tercero, Jean-Claude Bandán maestro Un señor que traslada su experiencia a otro joven aprendiz O que ya está retirado y tiene que volver a las andadas para un último trabajo Por supuesto que todos estos personajes van a ser grandes peleadores cuya arma más importante es la patada Y la gran pregunta que seguramente nunca nadie se hizo pero yo me la hago ¿Cuántas patadas pega a lo largo de su filmografía? Me tomé la molestia de contarlas todas para dar la respuesta Sin contar por supuesto las patadas que le pega a objetos O las patadas que no llega a pegar O las patadas que pone en repeat porque le gusta como quedaron Pero antes de eso ¿Quién es Jean-Claude Bandán? ¿Cómo llegó a convertirse en una estrella tan grande? Su verdadero nombre es Jean-Claude Camille Francois Van Barenberg Y nació el 18 de octubre de 1960 Desde muy niñato, muy niñato era muy fanático de Bruce Lee Y por eso se metió a estudiar artes marciales Y para mejorar su elongación también estudió danzas clásicas En Bélgica logró el título de Mr. Bélgica en fisicoculturismo Y un personaje de extra en una película En la película ¿Dónde está Bandán? ¿Dónde está Bandán? ¿Es este? ¿Es este? No, tampoco, es este que está de espaldas No será la gran cosa pero fue un comienzo Y así como la cámara se aleja de él Él se aleja de las cámaras de Bélgica Vende su gimnasio Y con esa guita se va a los Estados Unidos A convertirse en una estrella de Hollywood Él sabía que su nombre real Jean-Claude Camille-Franco van Barenberg No solo no era lo suficientemente ganchero Para hacer su lugar en la industria de Hollywood Sino que ni siquiera iba a entrar en los posters de sus películas Tenía que dejar ir a ese jovencito belga fisicoculturista Para convertirse en una estrella Entonces su amigo de la infancia, Michael Kissy A quien años después conoceríamos como Tom Poe Le dijo Ese nombre es una reverenda mierda Ponete Jean-Claude Van Damme Y dejate de joder Así cambia su nombre de nuevo Y Jean-Claude Van Damme Vuelve a intentar hacerse un lugar en el mundo del cine Mientras que tenía diferentes trabajos Uno de esos trabajos fue en un restaurante De una mujer llamada Diane Holetschek Un día Diane le dijo ¿Vos sabés que mi marido también hace artes marciales Y anda necesitando a alguien que lo ayude a entrenar? ¿Te copás? Jean-Claude aceptó Y se cayó del culo Se levantó y se volvió a caer Cuando se enteró que el marido de Diane Era el mismísimo Chuck Norris Ya conocidísimo por películas como Long Wolf McQueen Desaparecido en Acción O Invasion USA Chuck y Jean-Claude Van Damme Se hicieron recontra amigo amigazos Y Chuck le terminó presentando Los ejecutivos de la productora Canon Los responsables de que el mismísimo Chuck Sea una estrella mundial Canon Group le dio su primera oportunidad en el cine Breaking La historia de un grupo de breakdance Que tienen que luchar contra los prejuicios De los que consideran esa clase de baile Como algo no artístico Y Van Damme ¿Dónde está Van Damme? Ahí, mira ahí está Es un extra Pero es indiscutible la onda que le pone a la escena Aunque seguramente estaba pensando Soy campeón de fisicoculturismo Especialista en artes marciales Cinturón negro segundo dando en karate Y me viene al culo del mundo para esto Pero tranquilo, joven Jean-Claude Van Damme Canon Group iba a tardar un poco más En darse cuenta de tu potencial Pero mientras tanto El Juan Claudio tenía que morfar Entonces aceptó hacer una pequeña participación En la película Monaco Forever Donde interpreta a un karateka medio mano larga Un papel chiquito pero le sirvió para demostrar Que sabía pegar buenas patadas Y finalmente en 1986 Llega la gran oportunidad para Jean-Claude Camille Francois Van Barenberg Retroceder nunca Rendirse jamás Acá conocemos a Jay Son un joven estudiante de karate Que se muda a un nuevo barrio A empezar una nueva vida Pero empieza para el orto Porque se enamora de la novia del buri del barrio Que a su vez es otro gran peleador de karate Y si esta trama le suena de algún lado Es porque vieron karate kill Es exactamente la misma trama Y Van Damme ¿Dónde está Van Damme? Bueno, ahí va, tranquilo Cuestión que Jason debe de entrenar Para enfrentarse al malvado bully Y quien lo entrena El mismísimo Bruce Lee Que obviamente no es Bruce Lee Es Kim Taehyung Uno de sus tantos dobles Y quien ya lo había personificado En Game of Death 2 Y Van Damme ¿Dónde está Van Damme? Bueno, ahí va Finalmente llega el día del torneo Y la película pega un volantazo Olvidándose completamente de esta trama Para enfocarse en otra El campeón del torneo Ahora sí Es él El ruso Van Damme Que tiempo atrás Le quebró la pata Al padre de Jason Ahora Jason deberá pelear Contra un ruso llamado Ivan Para vengar a un ser querido Y si la trama le suena de algún lado Es porque vieron Rocky IV En la misma trama ¿Cuántas patadas pega Van Damme En esta película? 22 patadas Bastante Teniendo en cuenta Que no es el protagonista La película fue un fracaso en taquilla Los críticos la destruyeron Van Damme se ganó el odio de todos los actores Porque en las peleas pegaba de verdad La productora tenía un contrato con él Para hacer más películas Pero lo rescindieron por violento Y aún así Ivan el Ruso Kaczynski Fue el personaje favorito de la gente Tan favorito que en las reediciones de la película Juan Claudio aparecía en el poster como si fuese el protagonista Acá él pudo demostrar sus habilidades de pegar patadas Hacer su patada múltiple Hacer su patada de helicóptero Abrirse de piernas Mostrar su escultural cuerpo Y gritar Y acá empieza ahora sí El ascenso de Jean-Claude Van Damme Retroceder nunca, rendirse jamás Fue una ventana al mundo para Van Damme Y así consiguió un personaje En una de las películas más importantes de la historia del cine Acá seguimos la historia del mayor Alan Dutch Un militar bien bachote Que junto a su escuadrón se interna en la selva Para rescatar a un ministro secuestrado por una guerrilla Pero en el camino se cruzan con un monstruo extraterrestre sanguinario Y Van Damme ¿Dónde está Van Damme? Acá, adentro del traje Juan Claudio iba a actuar en una superproducción hollywoodense Al lado de una de las estrellas máximas del momento Pero nadie le iba a ver la cara Con esa frustración se fue hasta la casa de los productores de Canon Que como le dije los conocía gracias a Jack Norris Y les pidió trabajo Ahí mismo le ofrecieron protagonizar una película de bajo presupuesto Llamado Contacto Sangriento Que se iba a filmar en el mismo tiempo que Depredador Jean-Claude Van Damme tenía que elegir Depredador o Contacto Sangriento Y acá afloran sus dos personalidades Jean-Claude Camille Francot van Derenberg Quería ir a lo seguro con Depredador Pero Jean-Claude Van Damme no Él quería arriesgarse por Contacto Sangriento Dos opciones completamente diferentes Fue una lucha encarnizada entre los dos Hasta que Jean-Claude dijo Nos la jugamos por Contacto Sangriento Y punto Así se la jugó Les dejó un besito a los productores de Depredador Y acá se viene el primer gran éxito de Juan Claudio Contacto Sangriento Esto que conté fue una versión de la historia La versión más romántica La versión más épica Hay otra versión que dice que a Van Damme lo rajaron de Depredador Porque era muy violento Y en las escenas de pelea pegaba de verdad Hay otra versión que dice que lo rajaron porque era muy petiso Y no quedaba muy intimidante al lado de Arnold Pero bueno, yo me quedo con otra historia Me gusta más Contacto Sangriento era una gran oportunidad para Juan Claudio Pero no solo porque iba a protagonizar sino porque también iba a actuar con uno de sus más grandes ídolos Bruce Lee no El otro que está al lado Ah Van Damme Siempre te faltan cinco para el peso eh Él es Bolo Jong Una leyenda del cine hongkones que se pone en la piel del villano de la película Pero... ¿De qué carajo trata Contacto Sangriento? Y acá Juan Claudio interpreta por primera vez a su personaje número uno El aprendiz Acá seguimos la historia de Frank Frank Un luchador de artes marciales que su primer sueño es participar en el Kumite Un torneo clandestino de artes marciales Y su segundo sueño es salir campeón del Kumite Para salir campeón deberá derrotar al malvado Chong Li Actual campeón del Kumite Con una sonrisa encantadora Un festejo amenazante Y como es asiático Es malo Frank atraviesa un duro entrenamiento donde aprenderá a pelear A abrirse de piernas A soportar el dolor Y a pelear con los ojos cerrados Todos conceptos que aplica perfectamente en la pelea final Además de hacer todo lo que sabe hacer Y... Spoiler... Un belga que se auto persigue yanqui Logra ser mejor en una disciplina marcial que las mismísimas personas que lo inventaron Usted ha sido colonizado por Van Damme Peliculón Contacto sangriento Pero que peliculón viejo Y encima fue un exitazo de la gran flauta Y le dio a Juan Claudio el reconocimiento mundial Porque la verdad Se luce acá el chabón y hace todo lo que sabe Rompe un ladrillo Se abre de pierna usando dos sillas Muestra el culo Grita Y se queda en silencio mirando a la nada Reflexionando sobre si realmente vale la pena cumplir un sueño Si eso significa poner en riesgo tu propio cuerpo al punto de llegar a perder la vida Y también hace este movimiento Este movimiento años después inspiraría a Ed Boone y a John Tobias A crear un personaje para su nuevo juego de pelea Mortal Kombat Pero eso lo retomamos más adelante ¿Quieren saber cuántas patadas pega Van Damme en esta película? 51 patadas siendo la mejor esta Donde sospecho que esa no es la pierna de Van Damme 51 patadas Se podría hacer esta la película con más patadas Pero es muy temprano para decirlo Contacto Sangriento tuvo varias secuelas más Jean-Claude, Camille Franco y Van Berenberg Quería sumarse a todas Ir a lo seguro con una buena saga Y consolidando a Frank Dux Como uno de los grandes personajes del cine de acción Al lado de Rambo y Terminator Pero Jean-Claude Van Damme Prefería probar cosas nuevas Igual no está grande Juan Claudio Porque todavía no tenés el protagonismo asegurado En tu siguiente película No protagonizaste Y estoy hablando de Black Eagle Acá seguimos la historia de Ken Un agente del gobierno Que debería derrotar a unos malvados terroristas rusos Y Van Damme ¿Dónde está Van Damme? ¡Andrey! Es Andrey El secuaz del villano Y es ruso Van Damme Es un belga que se auto percibe Yankee ¿Por qué carajo lo pone a ser de ruso? Vale A pesar de que su papel es poco relevante Logra hacer alarde de todas sus habilidades Patadas Patadas voladoras Y abrirse de piernas ¿Cuántas patadas pega acá? 10 patadas nomás Igual le importa esta película ¿Quién carajo le importa esta película? Van Damme no estaba para ser el secuaz de ningún protagonista Él estaba para ser el protagonista Y fue el protagonista en su siguiente película Cyborg La productora Kano, que estaba siendo la responsable del éxito de Van Damme Había hecho un par de años atrás el live action de He-Man Y ahora quería hacer una secuela Como empezaron a tener problemas financieros Tuvieron que vender los derechos de He-Man Y se quedaron sin secuela Pero como ya habían invertido Gita en los decorados Tenían que usarlos por otra cosa Yo me encargo Dijo el guionista Albert Pune Y en una semana escribió el guión de Cyborg Una película para usar todos los decorados que se habían hecho para He-Man Para el protagonista lo querían a Chuck Norris Pero como no quiso lo llamaron a él Jean-Clau Estoy siempre disponible Ni siquiera hace falta que lea el guión Van Damme La película costó 500 mil dólares y se filmó en 20 días Por supuesto que los resultados fueron desastrosos Y aún así tuvo dos secuelas Jean-Clau Camille Francois Van Barenberg Quería sumarse a todas Ir a lo seguro con una buena saga Y consolidar a Gibson Rickenberger Como uno de los grandes personajes del cine de acción Al lado de Indiana Jones o de John McClane Pero Jean-Clau Van Damme prefería probar cosas nuevas Pero ¿De qué carajo trata Cyborg? Juan Claudio interpreta a su segundo personaje El experto Gibson Un tipo que va de acá para allí, de allá para acá En un mundo posapocalíptico A causa de guerras nucleares y de una poderosísima plaga La cura la tiene esta chica mitad humano mitad robot Juan Claudio deberá protegerla del malvado Escuchen este nombre eh Fender Tremoro Un malvado pandillero sin escrúpulos Que no le tiembre el pulso para agarrar a Van Damme Y crucificarlo como el verdadero dios que es Pero Van Damme después de unos cuantos gritos Después de abrirse piernas Después de ponernos un cuchillo en la boca De sacárselo Y pararse sensuar abajo de la lluvia Derrota al malvado Fender Tremor Como ya sabemos ¿Cuántas patadas pega en esta película? 27 patadas siendo la mejor esta patada que pega con un cuchillo Cyborg fracasó Y bueno la verdad que era muy pronto para que Juan Claudio interprete al experto Aún era un aprendiz Esto fue un golpazo en la carrera de Juan Claudio Pero él I'm ok Jean-Claude Camus Francois Van Berenberg Sabía que otro tropiezo Podía acabar con su carrera para siempre Entonces decidió volver a las bases Volver a aquello que lo hizo popular Y así apareció Kickboxer Y quiero que te enseñe a Muay Thai ¿Verdad? Pero tú eres americano ¿Y bien? Canon se buzo en campaña para hacer una secuela de contacto sangriento Y como no se les ocurría nada decidieron hacer la misma película pero con otro nombre El nombre Kickboxer Aunque en muchos lados fue vendida como Contacto Sangriento 2 Porque bueno son tramas muy parecidas Acá Van Damme interpreta a Kurt El hermano de un luchador de Kickboxer que la tiene re clara hasta que se enfrenta a Tom Poe Un luchador que la tiene más clara aún Que le pega patadas en una columna Que le pasa la lengua a los vidrios Y como es asiático es malvado Y de forma innecesaria le rompe la columna al hermano de Juan Claudio Que después de un llanto Después de levantarle el dedito de forma amenazante Y después de un golpe en la pared Decide vengarlo Más fuerte Van Damme Más fuerte carajo Ahí va Y como lo va a vengar Para que se le ocurra una idea Se va a caminar por los bellísimos paisajes de Tailandia Que seguro puso Guita para que fomente el turismo del lugar Porque si no no se entiende porque hay 5 minutos de Van Dam visitando diferentes puntos turísticos De hecho acá directamente está parado mirando en silencio Reflexionando sobre si realmente vale la pena cumplir su venganza Si eso significa poner en riesgo tu propio cuerpo al punto de llegar a perder la vida A medida que avanza en la escena Juan Claudio tiene los pantalones más y más arriba Y antes de que se termine ahorcando Se pone ropa cómoda porque se le ocurrió una idea Volverse el mismo un maestro de kickboxer para derrotar al malvado Tom Poe Que como dije está interpretado por su amigo el Michael Kisi El que le puso el nombre artístico Y que está lejos de ser asiático en marroquí Pero nada que un buen maquillaje no pueda solucionar Y spoiler una vez más un belga que se auto percibe yankee logra ser mejor en una disciplina marcial Que las mismísimas personas que lo inventaron Ted ha sido colonizado por Van Damme y sus 27 patadas Y así como Cyborg fue un golpe para Van Damme King Boxer también Pero el golpe lo dio el porque kickboxer fue un exitazo Pero que exitazo de la gran flauta Y ahora definitivamente Jean-Claude Van Damme se convierte en una estrella de las artes marciales Tan exitazo fue esta película que tuvo varias secuelas Jean-Claude Camille Franco Van Berenberg quería sumarse a todas Ir a lo seguro con una buena saga Y consolidar a Kurt Sorrault como uno de los grandes personajes del cine de acción Al lado de Tenente Ripley o de Harry el Sucio Pero Jean-Claude Van Damme prefería probar cosas nuevas Vuelve a la franquicia recién en King Boxer La Venganza en el 2016 Pero para eso falta No estamos en el 2016 Estamos en los 90 La época dorada de Jean-Claude Van Damme Ah pero antes You could dance, sir Uh, the dancing? Yeah, American dancing Disco Sí, esta es la película donde Van Damme baila Momentazo de Van Damme que espero que en el momento lo hayan disfrutado Porque él no iba a volver a bailar por 30 años Ahora sí, Juan Claudio, prepárate Que llegó el momento de tu época dorada Agrandadísimo como culo de jirafa y lleno de confianza Juan Claudio llamó a Sheldon Letich, guionista de Contacto Sangriento Y le dijo Sheldon, tengo una idea para una película Yo interpreto a un peleador que para vengar a su hermano se mete en un torneo de artes marciales Y después de derrotar a varios oponentes menores se enfrenta al jefe final A lo que Sheldon le respondió Pero Juan, ya hiciste esa película el año pasado Es kickboxer No, no, le dice Juan Claudio Esta es distinta Acá tengo una sobrina Así convenció a Sheldon Y juntos hicieron Lionheart Acá van Dami y te empresta a León Un militar que escapa de la legión para vengar a su hermano que fue asesinado por unos malvados luchadores Pero acá aparece La sobrina Una tierna y dulce niña que hace que Juan Claudio muestre un costado más dramático en su actuación Pero con Van Damme no importa el dramatismo, importan sus patadas ¿Cuántas patadas pega en esta película? 38 patadas Y además muestra el culo, cosa que pidió específicamente el guionista Quiero una escena para mostrar el culo Y además también se queda en silencio reflexionando sobre si realmente vale la pena cumplir su venganza Si eso significa poner en riesgo tu propio cuerpo al punto de llegar a perder la vida La idea de Lionheart y del tema de la sobrina era mostrar un costado más sentimental del Jean Claw Pero no tanto porque Jean Claw Van Damme no era buen actor Lo sabía yo, lo sabías vos y lo sabía el propio Van Damme Él era muy consciente de sus limitaciones y se dio cuenta que eso que hizo en Kickboxer Fue malísimo Por eso siguió la estética de Chuck Norris, de Stallone o de Arnold De interpretar personajes que por alguna razón o por otra son inexpresivos Por eso Van Damme no va a llorar nunca más en una película hasta el 2008 Pero no estamos en el 2008, estamos en los 90 Lionheart ya no fue distribuida por la querida Canon Van Damme le deja este besito a la productora que lo vio nacer Y sube de nivel para ser distribuido por Universal Pictures Lo que significó que sea un éxito aún mayor que sus otras películas Lo que significaba que a partir de acá el éxito de Juan Claudio No iba a parar de crecer aceptando cualquier proyecto No por la calidad sino por la guita Y llegó el momento de que deje de ser el aprendiz Para transformarse en el experto Y entonces llegó Sentencia de muerte No hay tiempo de ir a dormir Y unir a tu viejo partner Yo soy el hombre de Sandman No me puedes evitar Estás bajo arresto Acá Juan Claudio es un policía Y un día el gobernador le pide que se infiltre en una cárcel A resolver el asesinato de un guardia Y es una misión urgente Porque el gobernador va por la reelección Entonces Van Damme le dice que sí Y a los 10 minutos de película ya está infiltrado en la cárcel Investigando el asunto Ganándose el respeto de los reclusos Pegando patadas Y todo eso sin perder su sensualidad Porque a pesar de que todos los presos están sucios y mal vestidos Él anda por ahí con su tremera blanca recién planchada Metida dentro de su jean bien ajustado Y peinado como si acabara de salir de la ducha Esta película tiene todo lo que Van Damme puede ofrecer Patadas, gritos Y un villano recibiendo una patada que lo empuja hacia atrás Y lo inserta con algo para matarlo ¿Cuántas patadas hay acá? 12 no más, tranqui, muy poquito Esta le siguió doble impacto Donde Juan Claudio interpreta a Chad Un instructor de danza y karate que viaja a Filipinas con su chomba verde y su bermuda rosa A buscar a los asesinos de sus padres Pero también interpreta a Alex ¿Qué? ¿Dos Van Damme? Sí, Alex, un traficante que se une a la causa de Chad Porque ellos son hermanos gemelos Para esta película Juan Claudio lo llamó a su amigo Sheldon Leggett y le dijo Escribíme una película donde puedo lucir mi versatilidad como actor Pero por favor no me hagas llorar Ni bailar Ah, pero déjame mostrar el culo No se diga más Le dijo Sheldon y le escribió esta película de acción Donde Van Damme interpreta a dos personajes completamente diferentes Chad, un hombre tranquilo y de buen humor Y Alex, un hombre sacado y malhumorado Y obviamente la película tiene todo lo que Van Damme puede ofrecer Patadas, gritos, apertura de piernas, una excusa para mostrar el cuerpo Y un villano recibiendo una patada que lo empuja hacia atrás y lo inserta con algo para matarlo Y acá el villano está interpretado una vez más por Bolojong El de contacto sangrano, ¿se acuerdan? ¿Cuántas patadas pede acá Van Damme? Van Damme 25 Y destaco esta donde Van Damme se pega a sí mismo Obviamente Double Impacto fue un éxito de la concha del chorizo Pero más éxito fue su siguiente película Soldado Universal Acá Jack Rowe Van Damme interpreta a Locke Un soldado que tiene que lidiar con su compañero Andrew Interpretado por el gran Dove Lundgren Que tiene un brote psicótico y además de colgarse un montón de orejas en el cuello Mató a sus compañeros y a unos inocientes vendamitas Lack, que es más bueno que patada de monja Se enfrenta a él pero ambos terminan muertos Y la película podría haber terminado ahí Pero no, recién empieza Los cuerpos de Lack y Andrew son utilizados para crear robots Y formar así soldados perfectos Y si la trama te suena de algún lado es porque viste Robocop Ambos robots recuperan la conciencia Y deberán enfrentarse cuerpo a cuerpo donde solo uno resultará de verador Y si la trama te suena de algún lado es porque viste Terminator 2 Y obviamente soldado universal tiene todo lo que Van Damme puede ofrecer Patadas, gritos, una excusa para mostrar su cuerpo Y un villano recibiendo una patada que lo empuja hacia atrás y lo inserta con algo para matarlo ¿Cuántas patadas pega Van Damme? 18 Soldado universal fue un éxito de la gran matraca Gracias a que sus dos protagonistas estaban en su mejor momento Bueno, creo que Dolph no estaba en su mejor momento, nunca estuvo, pero no importa Y además le hicieron una buena campaña publicitaria Por ejemplo, haciendo que se peleaban en la alfombra roja de los canes Con esta película Jean Claw llega a la cima de la gloria Y encima el año siguiente protagonizó Hard Target Acá seguimos la historia de Chance Bulldogs Un veterano de Vietnam quedado por la vida con su sobretodo Y su pelo largo defendiendo mujercitas de malandrines que le quieren robar Una tarde Chance es contratado por una mujer para que encuentre a su padre Pero en el camino se encontrará con unos malvados millonarios que cazan seres humanos Este es un señor peliculón viejo, pero que peliculón eh No para un segundo, va a los pedos todo el tiempo y aunque la mayoría de las veces no tengan más punto sentido No importa, lo que estás viendo seguro es espectacular Como por ejemplo esta escena que después de pedirle amablemente a un joven que se baje de la moto y que se la apriete Juan Claudio se sube con la señorita y empieza en una persecución Donde Juan Claudio se va a sacar de algunos de encima usando una ametralladora Después atraviesa el fuego y atropella a uno y le dice a la pida Y se para arriba de la moto para dispararle a la camioneta que se viene de frente y lo atropella Y en el medio de la atropellada, Van Damme es reemplazado por un doble de riesgo para que él pueda levantarse como si nada Y hacer explotar un auto con un solo tiro Más explosiones Van Damme zafa de un tiro gracias a que lo protege este impenetrable cono de plástico Pero nadie protege más a Van Damme que el montajista de la película que eligió poner los planos del villano en cámara lenta Pero los suyos en cámara normal dándole así tiempo para escapar en el techo de un tren Y si esto no te pareció lo suficientemente raro tenés esta escena de Van Damme noqueando una serpiente Que película más maravillosa por favor ¿Y cuántas patadas pega Van Damme acá? 17 siendo la mejor esta de la moto La mejor patada de todas A Jean-Claude Van Damme no lo estaba parando nadie El año siguiente protagonizó otro clasicaso Time Cough Acá Juan Claudio interpreta al agente Max Walker Un policía que detiene malandrines usando sus piernas flexibles Y que vive muy contento con su señora esposa hasta que un día es brutalmente asesinado Y el agente Max Walker muere La historia se traslada en 1929 ¿Dónde conocemos a un agente de bolsa? ¿Qué? ¿Quiere un Walkman? ¿Un diario del 2004? No llegamos a preguntarnos qué carajo está pasando que de la nada se abre un portal y aparece él Jean-Claude Van Damme con rulos Porque sí, esta película tiene viajes en el tiempo pero también tiene patadas Apertura de piernas Y un villano recibiendo una patada que lo empuja hacia atrás y lo nos carta con algo para matarlo ¿Cuántas patadas pega acá? 14 A Juan Claudio no lo estaba parando nadie loco, pará un poco Juan Claudio Ufff, de a poco se estaba convirtiendo en uno de los actores de acción mejores pagos de la industria Y estaba por coronar su carrera actuando en una de las mejores películas basadas en videojuegos Mortal Kombat ¿Te acordás que te dije hace un rato que este movimiento de contacto sangriento inspiró a Ed Boon y a John Tobias a crear uno de sus personajes, Johnny Cage, para el Mortal Kombat? Bueno, cuando empezó la campaña para hacer la película del juego, el guión iba a estar centrado en Johnny Cage y obviamente se pensó en Jean-Claude Van Damme para que lo protagonice Pero, 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 también lo llamaron para protagonizar otra película basada en videojuegos, Street Fighter La elección era obvia, pero ahí aparece por primera vez The Dark Van Damme, la representación de todas las malas decisiones de Jean-Claude y le dice No boludito, tenés que hacer Street Fighter, haceme caso Y así Juan Claudio toma la primera de muchas malas decisiones al protagonizar Street Fighter ¿Algo otro nuevo negocio? Jean-Claude estaba subidísimo al caballo de la fama, esquivando fracasos como un campeón, pero finalmente cayó Los motivos que llevaron a Street Fighter a hacer un fracaso fueron muchos Primero, el director y guionista Steve De Sousa, que ya había escrito clasicazo en el cine de acción como 48 horas, comando duro de matar Pensó que era una buena idea no centrar la película en un torneo de artes marciales, sino en una trama política y social Segundo, a Capcom, empresa dueña del juego, se le ocurrió que era una buena idea exigir que estén todos los personajes del juego a pesar de que eran más de 15 Y que no iba a haber tiempo de desarrollarlos todos Tercero, a los productores les parecía una buena idea contratar a un coreógrafo de pelea que nunca había jugado al Street Fighter Y también les parecía una buena idea no decirle que la película estaba basada en un juego Así que el tipo armó peleas sin respetar ni los estilos de cada personaje ni los movimientos clásicos Cuarto, el villano Raúl Juliá, lo mejor de la película, tenía cáncer y no estaba bien físicamente así que tuvieron que grabar todas sus escenas de acción primero Lo que hizo que no tuvieran tiempo ni de armar buenas coreografías ni de ensayar lo suficiente y la pelea final quedó como la mismísima mierda misma Por ejemplo esto, acá Bison lo está agarrando del cuello a Van Damme y en el siguiente plano ya no lo agarra del cuello Y Van Damme está del otro lado y después lo agarra Bison pero en el siguiente plano lo vuelve a agarrar del cuello Así toda la película Y quinto y último motivo, The Dark Van Damme Los productores habían contratado a Jean-Claude Van Damme pero él ya no estaba a cargo The Dark Van Damme tomó el control haciendo que Jean-Claude Camille Francois Van Barenberg pase por su peor momento personal La fama es un camión que te pasa por encima y hasta ahora Juan Claudio había logrado agacharse para salir ileso Pero en la época de Street Fighter ese camión se lo llevó recontrapuesto Él estaba más agrandado que patada de monja coreana y pidió para esta película 8 millones de dólares Que se lo dieron, obvio, era Van Damme Aunque eso significó que tuvieran que sacar plata destinada a la postproducción Por eso el Hadouken de Ryu quedó así Además tan agrandado estaba que a veces ni iba al rodaje porque no tenía ganas O porque prefería quedarse entrenando O porque la noche anterior había tomado tanta pero tanta marca que no se podía ni levantar Y estaba tan en una que una noche en una fiesta que organizó estalones lo quiso cagar a trompadas a Steven Seagal Cosa que no hubiese estado mal Pero eso habla de lo del orto que estaba The Dark Van Damme A todo esto que su marca se estaba divorciando Al mismo tiempo que se estaba casando con su tercera esposa Al mismo tiempo que estaba juliando con Krimi No Y con otra mera más porque no podía controlar su adicción al sexo Por todos estos motivos y muchos más Street Fighter es una poronga con PD pero la puta madre ¿Cómo pudieron hacer una película tan mala de un juego tan bueno? Pero tiene 15 patadas y un villano recibiendo una patada que lo empuja hacia atrás Y lo inserta con algo para matarlo La película fue un exitazo Eso sí, en Tajilla fue un exitazo Pero no le gustó a nadie Y la noticia de que Van Damme estaba hecho un pelotudo Se extendió por todas las productoras de Hollywood Street Fighter mató a Van Damme Pero por supuesto que no estaba muerto Todo lo contrario, estaba vivo Vivo para tener su inevitable caída ¿Te tocas una música triste Van Damme? Es curioso que la época dorada de Jean-Claude Van Damme duró muy poco Pero igual hizo de todo 7 clásicos de cine de acción Cameo en Last Action Hero Participación especial en Friends También hizo publicidades Publicidades No hay manera de obtener la película No hay problema Con máquinas como estas Podemos mover la cámara En nuevas y más emocionantes Publicidades en Japón Estuvo con la Chechu Boloco en Chile Y también estuvo con Susana Jiménez en Argentina Hizo de todo hasta que la empezó a cagar destrozando su imagen Y además de todas sus cuestiones personales Y además de todas sus cuestiones personales Empezó a rechazar personajes en películas que fueron clásicos Por ejemplo, lo llamaron para protagonizar Máxima Velocidad Pero apareció The Dark Van Damme y le dijo No boludito, una película sobre un autobús que tiene que ir rápido no tiene sentido Va a ser un fracaso decir que no Así que Jean-Claude dijo que no La Fox lo llamó para ser de Logan en la saga de X-Men Pero apareció The Dark Van Damme y le dijo No boludito, las películas de superhéroes no funcionan ni van a funcionar Decí que no Y Jean-Claude le dijo que no Entiendo que ni él ni nadie sabía que esas películas iban a tener éxito Pero qué poco olfato viejo y te lo digo yo que soy anómico Hace un día, como quien no quiere la cosa Las grandes productoras dejaron de llamar a Dark Van Damme Entonces Jean-Claude Camille-Franco Van Barenberg tuvo que hacerse cargo de poner la comida arriba de la mesa E intentó comunicarse con cualquier, pero con cualquier persona que le pudiera dar una película digna Pero los teléfonos no andaban Entonces empezó a aceptar un montón de películas que terminaban siendo cada vez más olvidables Cada vez más baratas Cada vez más directo a video Y cada vez más fracasos A saber, The Quest Juan Claudio interpreta a un payaso que es secuestrado por unos piratas Que lo obligan a participar de un torneo de artes marciales 18 patadas Y actúa Roger Moore y hace un chiste de Jean-Bomb Máximo riesgo Juan Claudio vuelve a tener un hermano gemelo Pero en este caso, el hermano muere al inicio de la película Y el otro deberá vengar su muerte 13 patadas Muerte subita Juan Claudio interpreta a un ex bombero Que deberá detener a unos terroristas que quieren atacar un estadio de hockey 7 patadas Y en un momento casi le filetean la cara Doble team Juan Claudio hace dupla con Dennis Rodman Para detener al malvado Mickey Rourke 35 patadas Y una es un tigre En el ojo del huracán Acá Juan Claudio se mete en el mundo de las comedias Haciendo dupla con Rob Schneider El tipo que más odio en el mundo Pega 10 patadas Y tiene planos rarísimos Soldado de fortuna Acá interpreta a un boxeador Que después va a la guerra Así que buena sola patada Inferno A Juan Claudio le roban la moto Y quiere venganza Actúa también Danny Trejo Y el señor Miyagi Mucho tiro Poca patada 7 patadas nomás El replicante Donde interpreta a un asesino serial Y solo una persona puede detenerlo Un clon de Van Damme Es la cuarta vez que hay dos Van Damme En una misma película Qué locura Y pega 13 patadas The Order 28 patadas Y un villano recibiendo una patada Que no empuja hacia atrás Y no inserta con algo para matarlo Como en los viejos tiempos Sin control 8 patadas Salvaje 3 patadas Justa venganza 11 patadas En territorio enemigo 5 patadas Dejar Cops 8 patadas Desafío de la muerte 0 patadas El patrullero 14 patadas ¿Y te acordás que te dije Que él rechazaba participar De las escuelas de sus películas? Bueno Eso es cosa del pasado Ahora la moda es Vivir de la nostalgia Ahí apareció Jean-Claude Camille Francois Van Berenberg Y le dijo a Van Damme Tenemos que volver a los orígenes papá Entonces en 1999 Protagonizó Soldado Universal El Retorno Que niega las escuelas Donde él no estuvo Pega 16 patadas Y fue un fracaso Pero destaco esta Que usa para matar Al jefe final Que está congelado La destaco No porque sea una copia Del Demonedor No porque el efecto Haya quedado como la mierda Sino porque la repite Varias veces Orgulloso de como quedó Pero fue un fracaso La película Entonces en 2010 Protagonizó Soldado Universal Regeneration Que niega la película anterior Niega las películas Donde él no estuvo Siendo una secuela directa Del original Y lo vuelve a llamar Adolf Lundgren Esta le fue bastante bien Y es una linda película Y pega 8 patadas Entonces en 2012 Hace una más Soldado Universal A New Dimension Que no le fue tan bien Porque la verdad Es rarísima Es muy experimental Y en un momento Aparece Van Damme Con este maquillaje Pero bueno Mete 7 patadas Y en el medio De este mar de fracasos Hace una película Que se aleja completamente Del estilo Van Damme Y que iba a cambiar Su carrera Recordemos que Van Damme Estaba tocando fondo Más allá de sus problemas Con el alcohol Las drogas Sus problemas económicos Sus problemas con todas Sus ex esposas Cada vez eran menos Y menos taquillero Todas esas películas Que te dije antes Esos 17 fracasos Los hizo en un periodo De 13 años Más de una película Por año Más de un fracaso Por año En estas condiciones En el 2008 Protagoniza una película Llamada Jean-Claude Van Damme Donde el Juan Claudio Se interpreta A sí mismo Con todos sus problemas Por un lado La trama parece una comedia Donde Jean-Claude Van Damme Queda en el medio De una toma de rehenes En un banco Y los malhechores Se aprovechan que es Van Damme Y pega ocho patadas Pero por otro lado Es un drama Donde Jean-Claude Camille Francois Van Berenberg Habla de sus problemas reales Uno de los momentos Más elogiados De la película Es este monólogo Donde él Sale de la ficción Y en ese momento Hace algo que no siga Desde el año 1989 Se larga a llorar Llorar Algo que hizo por última vez Hace veinte años Veinte años De reprimir un llanto En el pecho Veinte años De no dejar salir Sus emociones Veinte años De contoner la tristeza Lloras Lloras Jean-Claude Camille Francois Van Berenberg Porque en tu caída Tocaste fondo Y ya en el fondo Solo queda tomar impulso Y volver a la superficie Emerger de entre los escombros Salir del pozo Lleno de sangre Para quedar rendido De rodillas Gritar Y empezar de nuevo Ya lo dije En el video De Keanu Reeves Después de la caída De una estrella Hay dos caminos La autoparodia O el nuevo prestigio Con la película Jean-Claude Van Damme Juan Carlos Se podría decir Que cayó en la autoparodia Pero lo que hizo No es una parodia De sí mismo Lo llamaría Autoconciencia Autoconciencia Acompañado de prestigio Porque demuestra que En su idioma natal Puede actuar bien Él supo más que nadie Que ya no era Aquel jovencito Taquillero Que hacía lo que quería Y ya no tenía sentido Fingir lo contrario Por eso Dio un paso al costado Para ser parte De los proyectos De otras personas Hizo un cameo En la película Ravinsky Versus Napoleón Otro cameo En la película Viu Sula V Donde pega otra patada Un personaje En Kung Fu Panda 2 Y el villano De los mercenarios 2 Donde pega Una de sus mejores patadas Y dos patadas más En el medio De todo este metaverso Van Damme Juan Claudio Vio que Creed Fue un éxito Entonces quiso hacer Lo mismo con King Boxer Así estrenó King Boxer La venganza Una remake de King Boxer Pero Jean-Claude Camille Franco Van Bebembe Le dijo a Jean-Claude Van Damme Tiene un poco de humildad No la protagonices vos Quedate como secundario Y dale el lugar A otra persona Por eso acá Jean-Claude evoluciona A el maestro Así como hace 30 años Alguien le enseñó a Van Damme Ahora Van Damme Le iba a enseñar A otro muchachito A ser un verdadero campeón De King Boxing Pero igual pega patadas Pega 10 patadas Y acá está Tong Po Interpretado por Dave Bautista Y spoiler No hay baile Como le fue bien Salió una secuela King Boxer Restalination Donde Juan pega Una sola patada Pero se la pega Mike Tyson Así que es una buena patada Pero ser un maestro No era solo para sus personajes Era un rol que iba a ocupar En su vida Jean-Claude Camille Franco Van Bebembe Entendió que para exorcizar A todos sus demonios Tenía que hacer dos cosas Primero Matar de una vez Y para siempre A The Dark Van Damme Y segundo Amigarse con Jean-Claude Van Damme Para reírse de sí mismo Jean-Claude le tomó el gusto A ser de sí mismo O por lo menos A una parodia de sí mismo Y lo hizo cada vez más seguido En 2013 actúa en Welcome to the Jungle Donde interpreta a un ex marine Que ahora trabaja de guía Para un grupo de oficinistas Que se interna en la selva Y pega una patada En el 2015 Se filmó haciendo un montón de cosas Con una pantalla verde de fondo Y la subió a internet Para que cualquiera Los pudiera usar En el 2016 Protagonizó una serie Que se llama Jean-Claude Van Johnson Donde hace de sí mismo En Veracruz nos enteramos Que en realidad Él siempre fue un agente Del FBI Que se hizo pasar por actor Para investigar En el 2021 Protagonizó The Last Mercenary Donde interpreta a un mercenario Con varias similitudes A personajes de sus películas Y si Baila Hace 30 años Que no bailaba Y pega 27 patadas Un montón También hizo una publicidad Donde demuestra Que sigue teniendo La capacidad De abrir las piernas Y otra más Donde muestra lo mismo Y otra publicidad más Y parece que en algún momento Se acordó Que le gustaba bailar Y empezó a bailar En todos lados En una publicidad de cerveza En el programa de Conan O'Brien Recreando la cena de King Boxing Y en un videoclip De la banda Aaron Pero todo esto No paga El alquiler De su supermansión Y la cuota alimentaria Así que siguió Haciendo películas baratas Pero esta vez En el rol del maestro O interpreta Hombres Que son el guía espiritual De otros guerreros O también interpreta A guerreros retirados Que tienen que hacer Una última misión O también guerreros Que ya no quieren pelear Pero es lo único Que saben hacer Así hizo Assassination Games Donde pega dos patadas Dragon Age Tres patadas Bastante bien Teniendo en cuenta Que me hace diez minutos Nada más Six bullets Una patada Alien Upsing Una patada Enemies Closer Que es donde tiene El peor corte de pelo De su carrera Y pega una patada Pound of Flesh Que es una copia De búsqueda implacable Pero en vez de buscar A su hija Bandán tiene que buscar Su riñón Posta su riñón Y pega cinco patadas Kill Em All Una copia de John Whip Que está bastante buena La verdad Tiene 20 patadas Blackwater Tres patadas Lucas Dos patadas Y Calles en Guerra Cero patadas Y estoy en condiciones De decir que vi Todas pero todas Las películas de Bandán Pero sería mentira Porque estas No las encontré Por ningún lado Así que el conteo De patadas Quedará inconcluso Pero por ahora Puedo decir Que el señor Juan Claudio Bandán Tiene un total De 556 patadas ¿Quiénita Cincuenta y seis patadas En toda su filmografía? ¿Para qué sirve este dato? Para absolutamente nada No sirve para nada La verdad Que se yo Jugarle a la quinera Solamente fue una excusa Para repasar Y analizar Toda la carrera De este hombre De Jean-Claude Van Damme Que se la jugó Mudándose de continente Armando su propio camino Tomando buenas decisiones Hasta que dejó De tomar decisiones Para tomar merca Y arruinó todo Para luego resurgir Dentro de la ceniza Y empezar de nuevo Apenas tiene 62 años Y jovencísimo Así que todavía Podemos disfrutar De mucho Pero mucho más Jean-Claude Camille Franco Van Vanenberg Jean-Claude Van Damme Siento su elasticidad Jean-Claude Van Damme Siento todo irreal Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches